En esto no me encuentro, ¿por qué será que estás aplastando? La cabeza pentejada se baja en sus buenos lados, un último pan por destruirme Si cada vez que me da un play ya sé que resucite, al frente me trobaré con la cabeza irrestrucible Si es cierto a veces pienso que me paso de ser humano, lo que sucede es que su guille se me hace un chiste ¿Qué tú hiciste? 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 Porque te crees una nena linda de que hay que seducirte Pues es posible que te quede virgen a los cuaritas, yendo en un par de chinas, el pecho te desvile Y de hecho es que me mire mal, no hace que de repente tú vengas de un residencial, de un barrio, de la calle Como si acaso ese detalle hiciera a ti más macho, mi respetable Te pregunto qué hace que ver que usted es claro, tu ames y daba, y es sencillo, es honestidad Supando brillo en Sarija, sobre estos pincos, la rima y todo el corillo Te hijita de Puerto Rico, tan chila, tan y madrillo, pues mira, déjate de bichería y a mí que es el dominé Eso, ya que ha sido la feo en Incones Mira que el Egoc sale cuando sale de color a pie, sí, corte, con asesón, en Cien Eso, ya que me ha sido la feo en Incones Mira que el Egoc sale cuando sale de понятно Yo me he trueto, no es como el cuento Porque este es la que está en T комп��� ¡& lane to space, one language, an LED toIt! ¡Así!